¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Ya saben que esto es meramente decorativo. He encontrado una aplicación dentro de las investigaciones que uno siempre anda realizando y actualizándose que nos va muy bien. ¿Ahora cómo me ven? ¿Cómo me sienten? Pues lo que están viendo ahora es mi teléfono conectado a la red Wi-Fi de casa, un router normal de esos de 20, 30 dólares. Y de ahí pasado a un software que está en la computadora. Este es el software. Hemos descargado. Recuerden que aquí abajo en la descripción les dejo el enlace para que puedan descargarlo. Y descargamos. Hicimos el proceso de instalación. Luego nos pidió reiniciar. Y llegamos aquí. En este momento mostramos el escritorio, que sería lo que tenemos aquí. Aquí está la aplicación que les dije. La arrancamos. Necesitamos estar conectados a la red Wi-Fi. Sí. Teléfono y computadora. Computadora con Internet LAN y teléfono conectado a la red Wi-Fi que tengas. El mismo router. Porque suele pasar que a veces tenemos un, dos, tres routers, pero no directamente al que está en la computadora. Y como ven, lleva una fluidez muy rápida, muy inmediata esta aplicación. Y nos parece muy interesante porque yo podría colocar el teléfono o dos, tres teléfonos en diferentes posiciones, conectados a una red Wi-Fi mucho más potente. Y puedo hacer multicámaras simplemente con teléfono. Así de sencillo nada más. Ahora estamos capturando este video a través del OBS. Si quisiéramos agregar la cámara, es así de simple. Me voy, agrego el dispositivo de video, CAM, voy a ponerle. Y aquí yo decido el software que quiero agregar. En este caso es este. Y V-CAM. Vamos a descartar porque no quiero. Ya la tengo agregada. Así que chao. Y luego ya en composición en OBS, lo que hacemos es esto. Rescalar un poquito para eliminar ese logo que aparece por el lado, por cualquier lado que aparezca. Aquí voy a compartir escritorio. Y hay una configuración que justamente cuando sucede este espejo, nosotros podemos voltear la imagen. Miren, así sucedería la imagen. Ahora sí puedo decir, aquí está el logo. Ahora tendría que decir, aquí está el logo. Y ahora entrando en detalles. En la configuración es así de sencillo. Tenemos enfoque automático. Tenemos exposición, que era acá. Tenemos balances de blancos automáticos. O a su vez, desmarco todo ello. Podría quedarme con el enfoque automático. Y aquí, como ven, la exposición puedo hacerle menos o más, si fuese el caso. Más o menos yo determino que con ese valor está más que bien para mí. Puedo hacer más ISO o menos ISO. Ya depende de ustedes. Listo. En la parte de acá tenemos destellos. Es como que enciendo el flash del teléfono. Como ven, sin tocar el teléfono. Lo estoy encendiendo. Apago. Lo enciendo. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo encenderlo? Recuerden tener batería. Importante. Listo. Pero si estamos en un solo distancia, con que yo le ponga el enfoque manual, entonces estoy bien. Pero si estoy moviéndome en diferentes puntos, si es necesario el enfoque automático. Aquí nos da un embellecimiento. Nos pone un poquito más de color. Ahí. Nos quita color. Y tenemos aquí darle la vuelta. ¡Oye! Estoy de cabeza. ¡Me caigo! Ah, no. Para acá. Así. Derecha e izquierda, lo que les había dicho. Y de esta forma vamos a cambiar la cámara selfie o la cámara frontal del dispositivo. Y aquí, pues, pantalla apagada. Es para ahorrar batería en el teléfono. Aquí apagamos la pantalla del teléfono. Así de simple. Si nos vamos, no hay más configuraciones. En la aplicación del dispositivo, ahí tú te vas a opción de configuración. Ahí le dices, quiero transmitir en 1920x1080 o 720, la mitad de HD. ¿Qué más? Hay fotogramas por segundo. Hay el tema del audio. Entre otras situaciones más. Pero esta aplicación no se queda ahí. Si bien la puedo instalar y puedo hacer ese Wi-Fi, conectarme a distancia. Pero también tiene la opción muy buena que está aquí, que es grabar en la máquina. Miren. Yo tomo fotografías o... Ahí está la foto, como ven. Muy bien. Y también, en la parte de aquí, de video, yo grabo el video directamente a nuestro computador. Para modo prueba, ya escucharon el promocional que hice con el ambiente del teléfono. Ahora lo voy a grabar con el C-Laser Electronic. C-Laser Electronic conectado al dispositivo móvil. Y de esta forma, yo estoy capturando el audio y video a través del teléfono. Y el audio pasa a través de este micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les parece muy bien? Me parece muy interesante conectarme a una red Wi-Fi. Yo de ahí tomo las entrevistas que pueden estar haciendo nuestros compañeros de trabajo. Proceso todo en computadora y de ahí envío en vivo. Me parece una alternativa muy buena, muy buena. Ahora me voy nuevamente a parar. Me quedo con el OBS. Y ahora me voy nuevamente con la aplicación. ¿Qué les pareció, niños y niñas? Ya saben, recuerden que tienen el taller del manejo de OBS desde el principio al fin. También en mi página web. ¿No la conocen? Pues vayan, overvoice.com. A ver, aquí les comparto. Ingresan aquí a la página web. Se van aquí abajito, 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 donde dice formación. Y aquí está. Manejo de OBS estudio completamente desde el principio al fin. Ponen descargar y aquí está. Solamente con la inversión de 5 dólares pueden aprender a manejar el OBS desde el inicio hasta el fin. Nosotros nos estaríamos retirando. Muchas gracias por haber visto este video. Ya sabes, si te gusta, comparte. Dale suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Gracias.